Mientras que a las 5 de la tarde del 31 de diciembre de cada año en ciudades como Ciudad de México, San Antonio, Texas o Manitoba en Canadá se preparan para recibir el año nuevo, en otros sitios como Madrid, París, Roma o Malabo en Guinea Ecuatorial están justo celebrando la llegada de este. Pero esto no queda ahí, ya que en otros países tales como Australia, Vietnam y Tailandia ya llevan 6 horas vividas del nuevo año. Todo esto nos puede conducir a la siguiente pregunta, entonces ¿cuál será el primer país del mundo en recibir los años nuevos? Antes de comenzar con el video, te recuerdo que si te gusta este tipo de contenido de geografía le des like al video. También si quieres ver más videos similares, te recomiendo que te suscribas y tampoco olvides comentar para sugerir la temática de un próximo video. Para resolver dicha pregunta debemos resolver el por qué los países tienen distinto horario y esto es muy sencillo y se explica con un ejemplo. Si en Lima, en Perú son las 12 del mediodía, esto quiere decir que el sol se encuentra en lo más alto allí, pero en otros lugares puede que sea de noche debido a su posición geográfica. Por esto cada país tiene su propio horario que es asignado conforme a las líneas imaginarias en los meridianos que varían la hora de oeste a este para que en cada país a las 12 del mediodía el sol esté en lo más alto del cielo. Básicamente estas líneas imaginarias dividen la tierra como si fuese una naranja, en donde cada gajo tiene su propia hora, usualmente variando una hora entre sí, que va en aumento de oeste a este. Esto se vuelve más complejo después de que estas líneas imaginarias se tienen que amoldar a las divisiones políticas que existen, luciendo más o menos así. Puesto que la tierra gira de oeste a este, al pasar de un gajo al otro en dirección este, hay que sumar una hora. Estos pedazos de la tierra con una hora propia se conocen como usos horarios. Todos los usos horarios se definen en relación con el denominado tiempo universal coordinado o UTC. Volviendo a la pregunta inicial, tenemos que identificar cuál es el uso horario que tiene el reloj más adelantado. Existen 38 usos en total que, como vimos, la mayoría varían una hora entre sí. Esto ocurre, por ejemplo, con el primer uso y por ende el que tiene la hora más atrasada. Este uso es el UTC menos 12, seguido por el UTC menos 11, que está lógicamente una hora por delante. Pero este no es el caso del uso UTC menos 10, ya que el siguiente es el UTC menos 9 y media. Esto quiere decir que si en Islas Cook son las 12 de la tarde, en las Islas Marquesas, que pertenecen a la Polinesia francesa, son las 12 y media. Solo media hora por delante. Establecido esto, hay que buscar el último de estos usos, en donde nos encontramos con el uso UTC más 14. Allí no podremos encontrar ni siquiera un país entero, sino que solo una parte. Siendo más específico, en dicho uso solo hay un conjunto de islas, o sea un archipiélago, llamadas esporadas ecuatoriales, donde 9 de estas islas pertenecen a Kiribati y otras 3 de ellas son pertenecientes a Estados Unidos. Sin embargo, son consideradas dentro del grupo de territorios no incorporados a los Estados Unidos de América. Grupo donde podemos ver otros estados como Puerto Rico o Guam. Y ahí tenemos nuestra respuesta. Esta región de Kiribati es la primera en recibir cada día, por lo tanto, también en recibir el Año Nuevo. Las islas hoy en día pertenecen a Kiribati, pero poseen una gran historia colonial. Restos arqueológicos indican que algunas islas fueron habitadas por polinesios, pero cuando llegaron los europeos ya estaban deshabitadas. Las descubrió Pedro Fernández de Quirós, que formó la Polinesia española, con capital en Puerto Nuevo, en la isla Navidad, hoy en día era Kiribati y las colonizó con criollos de Nueva España. En 1733, debido a las presiones franco-inglesas, las islas pasaron a manos de Francia, que en 1888 las vendió al Reino Unido por 30 millones de libras en plata. Fueron incorporadas en la colonia británica de las islas Gilbert y Ellis en 1916, y en 1979 pasaron a ser parte del nuevo país independiente del Reino Unido, Kiribati. Hoy en día viven un total de 9100 habitantes, la mayoría en la isla Kiritimati, originarios de las islas Gilbert. El resto de dicho país no tiene el mismo horario, de hecho Kiribati se encuentra repartido en tres usos horarios. Esto no es un hecho único, ya que existen otros 17 estados que poseen varios horarios. Por ejemplo, los casos de Ecuador y España, que se encuentran en dos usos horarios debido a su parte insular. Esta parte son las islas Galápagos para Ecuador y las islas Canarias para España, donde el territorio continental se encuentra una hora por delante en ambos casos. O el caso de Francia, que tiene 14 horas distintas gracias a todos los territorios de ultramar, tales como San Pedro y Miquelón, del que hemos hablado en un video anterior. Pero el país con más usos horarios dentro del mismo territorio continental es Rusia, que si fuese dividida de acuerdo a cada horario, se vería de esta manera. Rusia también forma parte de otra curiosidad de horarios. Las islas Diómedes son dos islas rocosas separadas por casi cuatro kilómetros, a mitad del estrecho de Bering. Lo curioso es que la mayor pertenece a Rusia y la menor al estado de Alaska, de Estados Unidos. Entre estas islas no solo hay 3,7 kilómetros de distancia, sino que también hay 21 usos horarios de diferencia, por lo que si en una de ellas son las 10 am, en la otra son 7 am, pero del día siguiente. ¡Gracias!